¡Feliz cumpleaños, campeón! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! A ver, sopla fuerte las velas y pide un deseo. Bien fuerte, bien fuerte. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! Marta, ¿y qué piensas hacer? ¿Qué pienso hacer de qué? Pues, de la finca, de la vida. Pues no he pensado en eso todavía. Ya habrá tiempo para pensar. Mañana será otro día. ¡Feliz cumpleaños!